Argentina avanza. Derechos Humanos. Museo ESMA como Patrimonio Cultural. El presidente Alberto Fernández propuso al Museo ESMA como Patrimonio Cultural de la Humanidad frente a la UNESCO. Además inauguró la muestra fotográfica Memoria Argentina para el Mundo en el Consulado Argentino en Nueva York. Salud. Acuerdo de Precios en Medicamentos. El Gobierno Nacional prorrogó hasta el 18 de noviembre el acuerdo con el sector farmacéutico. El precio de los medicamentos no aumentará por encima del índice de precios al consumidor. Obra Pública. Nueva autovía en Plotier. El Ministerio de Obras Públicas inauguró 16 kilómetros de la Ruta Nacional 22 en la localidad Neuquina. La autovía entre Plotier y Arroyito mejora la seguridad vial y la circulación de un corredor que integra a la región. Argentina avanza. El Ministerio de Obras Públicas.